¿Cuál es? 4. ¿El tercer número cuál es? El 3 elevado al cuadrado da 9. Entonces hagamos una cosa, sumemos los tres primeros cuadrados. Da 1 más 4, 9, más 9, no, 1 más 4, ¿cómo digo? 1 más 4, 9, digo yo. Y ustedes dicen, sí, sí, 1 más 4, 9. Está bien que tengan que poner buena voluntad, pero no tanta. Entonces, 1 más 4, por ahora 5, alterado por pi en general, 1 más 4, 5, más 9, 14. ¿Quién tiene el número 14? ¿Puede venir el número 14? Entra el número 14. Gracias. Venga, póngase por acá. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a tirar, usted se va a tener que dar vuelta. No todavía, espera un poquitito. Yo voy a tirar una pelota a alguna persona, no la voy a tirar, se la voy a entregar a una persona. Usted lo que tiene que hacer es, cuando yo le diga, tiene que tratar de encontrar entre las ciento y pico de personas dónde está la pelota. ¿Cómo es su nombre? Maritza. Maritza. Usted, ahora no, mire, mire para aquel lado. No vea dónde, pero no espíe, ¿no? No, no, más lejos. Póngase por allá, eso es. Bueno, voy a tirar la pelota, vamos a ver a quién le cae. Ahí. Bueno, escondela, a ver qué número tenés, ponela para que todos la vean. ¿Todo el mundo vio el número? Sí. Perfecto, bárbaro. Maritza, ahora le toca a usted. ¿Usted es colombiana? Sí, colombiana. Por el acento, tiene un acento colombiano, porque el café no se lo veo. Bueno, vamos a ver, usted tiene que adivinar dónde está la pelota. Empiece de alguna manera. La gente lo va a tratar de ayudar, eventualmente diciéndole más arriba, más abajo. Vamos. El número 118. 118, ¿hay alguien que tenga el 118? Nadie lo tiene. Más abajo le dicen acá. El 116. El 116. Tampoco, Marisa, no, no, más abajo. El 110. El 110. Tres pasos van, Marisa. El 1. El 1, ¿quién tiene el 1? No, van cuatro pasos. Yo voy a empezar a anotar porque voy a perder la cantidad de pasos. No, más arriba. No, cuatro pasos van, Marisa. Cinco. El 5 no es, tampoco. Más arriba, más arriba. Más arriba, pero no. 115. Más abajo. El 8. Van 7, Marisa. El 90. Más abajo. El 85. Más abajo. El 13. Más arriba. Llaman 10. El 30. Más arriba. El 40. Más arriba. El 50. Más arriba. El 60. Más abajo. El 53. Más arriba. Más arriba. Bueno, listo, está bien. El 54. Bueno, el 54. Muy bien, Marisa. Bueno, como ustedes ven, a Marisa les llevó 5, 10, 15, 17 intentos para encontrarla. Lo que voy a proponer es lo siguiente, Marisa. Yo ahora me voy a dar vuelta yo. Usted tírele a la gente, no el micrófono, por favor. Tírele la pelota. Espere que yo me dé vuelta. Y ustedes, la persona que tenga la pelota, levante la paleta para que, como hicimos antes, todo el mundo vea. Y yo voy a tratar de establecer una estrategia para ver si puedo hacerlo en menos que 17. Y ustedes me van a entender inmediatamente cuál es la estrategia que voy a usar. ¿De acuerdo? Entonces yo me doy vuelta. No se vayan ustedes, ¿no? Porque por ahí me doy vuelta cuando salgo así no hay nadie. Bueno. Sí, denme el micrófono. Ahí está. Si usted tíre la pelota. No, si yo no voy a mirar. La última vez que miré era joven. ¿Ya está? ¿Tiene alguien la pelota? Levante la paleta. ¿Ya lo vieron todos? Nadie vio nada. No hay paleta, no hay pelota, no hay nada acá. ¿Ya? ¿Ya está? Marisa, le agradezco mucho. Le voy a dar un aplauso para Marisa. Gracias.